Enamorándonos es uno de los programas más polémicos, pues siempre están inmersos en algún escándalo. Sin embargo, hay vídeos de dicho programa que son imposibles de olvidar, como el día en que Daniela Alexis, Bebesita, y Shirley combatieron en un toneo de twerking, frente a todos los participantes. Durante el duelo, el jurado fue el público y la votación se llevó a cabo en la transmisión en vivo, midiendo la puntuación de acuerdo con la cantidad de aplausos y ovaciones que recibían las concursantes de parte de los otros amorosos. Como se puede ver en el clip, la ganadora indiscutible fue Shirley Tirado, quien obtuvo una mejor respuesta del público.